de la ciudad de la ciudad de mientras las personas se encontraban en el banco en el área de Sebring en Florida fueron atacados por una persona que llegó al lugar hay información nueva que han estado saliendo se han estado dando declaraciones y conferencias de prensa sobre el asunto y vamos a ampliarles a ustedes la noticia que ha salido en los últimos minutos y que se ha estado dando a conocer a través de diferentes medios y también a través por parte del gobierno el gobernador Ron DeSantis ha estado en el lugar en el área de Sebring realizando también conferencias de prensa para dar a conocer lo que ha estado ocurriendo en este asalto en esta situación que se dio en un banco de Florida donde como hemos repetido cinco personas han resultado muertas al menos cinco personas murieron la noticia que se reporta dice que un hombre abrió fuego esta tarde en el Sontros Bank en Sebring, Florida según dijeron las autoridades el hombre estaba disparando dentro del banco de acuerdo con la policía del condado de Highland cuando las autoridades arribaron establecieron un perímetro para tratar de negociar con el hombre dijo el sheriff después de la negociación al tratar de tener una barricada y el salir del banco no fue exitoso ya que el hombre continuó y comenzó a disparar múltiples personas fueron disparadas de acuerdo con el Highland County Commissioner Dan Erwold los oficiales no tienen confirmado de cuantos muertos o heridos no han confirmado cuantos muertos o heridos en total el sospechoso tenía unos 21 años de edad de nombre Stephen Zapper las autoridades dijeron en una conferencia de prensa visuales muestran a varios policías tratando de entrar al banco esto fue durante el día de hoy durante esta tarde que se ha estado dando el banco, el Sontros ha dado declaraciones y ha dicho que lamentan la situación que ha ocurrido allí dentro de este banco en el área de Sebring, Florida repetimos para todas las personas que nos están viendo a esta hora o escuchando a través de nuestras plataformas de Noticias Generación News la información es sobre una masacre que se dio en el día que se ha dado en esta tarde en el estado de la Florida en el área de Sebring un hombre comenzó a disparar en el banco Sontros comenzó a disparar el gobernador Ron DeSantis ha estado en el lugar igual que los sheriff del lugar han estado dando declaraciones y hablando sobre lo que ha estado ocurriendo en este lugar en la Florida le pedimos a ustedes por favor que compartan esta información para que más y más personas tengan todos los detalles de lo que estamos transmitiendo aquí a través de Noticias Generación News escuchemos parte de la conferencia de prensa de la conferencia de la conferencia 12.36 pm officers of the Sebring Police Department and the Highlands County Sheriff's Office responded to a bank located at 1901 U.S. Highway 27 South after a subject contacted our Consolidated Dispatch Center and said that he had entered the bank and began shooting our units and units in the Sheriff's Office responded established a secure scene and began negotiating with the subject utilizing the Highlands County Sheriff's Office Crisis Negotiation Team. While engaged in negotiations, I ordered or asked the sheriff to send in the tactical unit or their SWAT team in an attempt to recover potential victims and take the subject into custody. After an assessment of the scene, we were...